Aquí en la casa de los mil inflables, muéstranos Gael Miren todos los inflables Si les va a gustar este video, dale like para que se vende de todos estos inflables ¡Papá! ¡Papá! ¡Ay no! ¡Mira la lluvia y sale! ¡Papá! ¡Mira la lluvia y sale! ¡Arriba! ¡Mira la lluvia y no abri! ¡Mira la lluvia! ¡Ay tu ya! ¡Ay tu ya! ¡Wow! ¡Vean todos los inflables en esta casa! ¡Wow! ¡Miren todo! Dime en el canal cuál infla le quieren. Wow. Espero que les haya gustado nuestro video y denle muchos, muchos likes.